En lo que va del año, se han dado ocho quejas en contra del Centro de Retención Municipal de Solidaridad, la mayoría por requisitos al ingresar, trámites de liberación e incluso por incomunicación de los familiares. Así lo dio a conocer a Ángel Salvador Contreras, tercer visitador general de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo. Sin embargo, dijo fue un número bajo y las quejas se han ido atendiendo, incluso gestionando soluciones, siempre en contacto con las autoridades penitenciarias. Tenemos quejas en contra del personal del Centro de Retención Municipal. Siempre ha habido quejas, de diferentes quejas. ¿Cuáles son las quejas? Principalmente a veces por los requisitos para el ingreso a los separos, a veces se tarda un poco en la liberación por el trámite para la liberación de las personas detenidas. Incomunicación como tal por parte de sus familiares. Hemos tenido algunas. En cuanto al incidente que se dio en meses pasados, cuando se dio un altercado entre internos que dejó como saldo dos muertos y dos heridos, por lo cual se suspendieron las visitas unos días. El visitador reconoció que hubo quejas de los familiares. Sin embargo, se les hizo ver que se trató de una cuestión de seguridad que días después se restableció a la normalidad. No, realmente en ese tiempo nosotros nos pusimos en contacto con el director. Nos comentó que iban a tomar ciertas medidas en razón a la riña que se había dado para cuidar la seguridad de las personas que lo visitan. Iban a suspender las visitas por los días. Algunas personas nos hablaron, nos comentaron y les dijimos que habían tomado medidas extraordinarias, pero que se iban a regularizar las visitas. Y de ahí no ha habido quejas. Finalmente reconoció que las instancias de mayor número de quejas reciben son la Secretaría de Seguridad Pública de Playa del Carmen, además de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares. Gracias por ver el video.